Oye la música de Tito Juan en Spotify. Lee los poemarios de Tito Juan en Amazon. Mira los 5.000 artículos de merchandising de los diseños de Tito Juan en Red Bull. Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí. Pido perdón por tus noches a solas. Pido perdón por sufrir el silencio por ti. Te pido perdón a sabiendas que no los concedas. Te pido perdón de la única forma que sé. Devuélveme la vida. Devuélveme la vida. Recoge la ilusión que me arrancó tu corazón. Ahora devuélveme la vida. Yo no volveré a quererte de nuevo a escondidas. No intentaré convertir mi futuro en tu llen. No viviré entre tantas mentiras. Intentaré convencerte que siempre te amé. Yo te pido perdón a sabiendas que no los concedas. Te pido perdón de la única forma que sé. Devuélveme la vida. Devuélveme la vida. Devuélveme la vida. Recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón. Y ahora devuélveme la vida. Devuélveme la vida. O esconde en tu cajón lo recortes la amargura de mi amor. Y ahora devuélveme la vida. Devuélveme la vida. Te devuélveme la vida. Recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón. Y ahora devuélveme la vida. Devuélveme la vida. O esconde en tu cajón lo recortes la amargura de mi amor. Y ahora devuélveme la vida. Devuélveme la vida. Devuélveme la vida. Gracias por ver el video.